Tedros Adhanom Yebreyesus renueva como director general de la Organización Mundial de la Salud. A sus 56 años, el exministro de Sanidad de Etiopía era el único candidato para el cargo. Tras dos años de pandemia, Tedros ha sido nombrado contando con el apoyo del Consejo Ejecutivo de la OMS.